En enero de 1994, tras el levantamiento armado del ejército zapatista, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana se planteó la necesidad de responder a la problemática de las comunidades más desprotegidas de Chiapas a través de la donación de despensas. Poco tiempo después se dio cuenta que esos apoyos eran insuficientes, por lo que diseñó un novedoso plan de acción para impulsar el desarrollo económico, social y humano de la población indígena excluida. Con esta idea, el IMDOSOC constituyó en 1996 la Fundación León XIII con el objetivo de contribuir al desarrollo integral comunitario. En 18 años de trabajo, la fundación ha generado capital social que ha permitido el desarrollo de habilidades y capacidades en comunidades no solo de los altos de Chiapas, sino también de la Costa Chica de Oaxaca. Nuestro modelo de desarrollo comienza por la instalación de cajas de ahorro, donde un poco el ahorro es el pretexto para que se logre una cohesión entre las personas de la comunidad. A partir de esta cohesión que se hace con las cajas, porque es un trabajo totalmente autogestionado por las personas que están en la comunidad. Entre ellas democráticamente eligen una presidenta, un tesorero y una secretaria y ellos van haciendo todo el trabajo del ahorro. Y la comunidad va decidiendo qué proyectos quiere hacer. Si empezamos con proyectos de agricultura, empezamos dependiendo del desarrollo de la comunidad, pueden ser de seguridad alimentaria, donde lo que vemos son huertas de traspatio, pequeñas granjas, todo lo que tiene que hacer una familia para tener el alimento siempre disponible. Y eso es bueno, eso es la seguridad alimentaria. Si no, ya vemos una comunidad lista para otro tipo de proyectos productivos, por ejemplo, invernaderos. De ahí también tenemos programas de salud, programas de desarrollo de artesanas, que es un proyecto muy importante y muy grande que nosotros tenemos ahora en Chiapas. La implementación de cajas de ahorro comunitarias han sido un éxito, pues a través de ellas se refuerza la identidad y el sentido de pertenencia para la satisfacción de necesidades comunes, como son ahorrar con seguridad, obtener préstamos y emprender pequeños negocios. Trabajamos en poblaciones indígenas y mestizas. En Chiapas poblaciones indígenas son celtales y soxiles. En Oaxaca tenemos poblaciones mestizas, poblaciones afros y poblaciones indígenas. Entonces trabajamos con todos ellos. Tenemos aproximadamente 140 cajas de ahorro. Más o menos son 6 mil personas a las que ya están ellas trabajando en las cajas de ahorro. En Huatulco ya tenemos 12 cajas de ahorro funcionando, entonces sentimos que era un buen lugar para empezar a trabajar en un... pues ya nosotros centrarnos más en estas cajas y empezar también con todo el resto de los programas que tenemos, con los proyectos productivos, con la parte agrónoma. Y en Huatulco, pues en esa zona de Santa María de Huatulco, que es donde estamos, pues tenemos toda la parte de la sierra también donde hemos empezado a trabajar. Y la verdad es que estamos muy contentos. Nosotros lo que estamos buscando con Huatulco es poder hacer un modelo replicable. Es el primer centro donde ya lo estamos... estamos pensando, es un centro muy chiquito, tiene dos personas solamente trabajando en una pequeña oficina, pero es nuestro modelo de réplica. Esperamos a partir de Huatulco poder seguir creciendo y tener muchos más centros de desarrollo. En Chiapas estamos en San Cristóbal, pero trabajamos en los altos, solamente los altos de Chiapas. Y hay veces que sí también hay... por ejemplo, tenemos mucho trabajo en Pantelo y en Chenaló y son... y la distancia es larga, puede ser cinco horas desde San Cristóbal. Entonces también pensaríamos tal vez en poner un pequeño centro en esa zona. Más adelante, pues también en Oaxaca, más hacia la capital. Como que estamos buscando por territorio para que realmente nuestro apoyo pueda ser mucho más efectivo. Hoy en día, la Fundación León 13 goza de reconocimiento con la gente, pues la filosofía y pensamiento humanistas se ha traducido en una revaloración de la persona al sembrar en ellas la semilla de la autoestima. En San Cristóbal estamos trabajando con indígenas tzotziles y celtales en cuatro programas principales. El primero es salud, se dan consultas médicas en la oficina como en las comunidades, además de pláticas preventivas. Contamos con medicina homeópata y tradicional. También en el área de desarrollo agropecuario tenemos unas granjas de traspatio, invernaderos, 8 mil metros cuadrados de invernaderos en seis comunidades diferentes. Granjas también como para atacar la seguridad alimentaria. Aquí la ventaja que tenemos es que llevamos 18 años trabajando en la zona. Trabajamos ahorita en 12 municipios diferentes. Ya nos reconocen, ya confían en nosotros. Es un trabajo de muchos, muchos años porque sí, claro, que han habido experiencias muy negativas, tanto de programas políticos como de otras instituciones, sobre todo de ahorro, que se han robado dinero y han acabado con mucha de la confianza de las personas. Pero dentro de los proyectos productivos impulsados por la Fundación León 13 en Chiapas, destaca el relativo al desarrollo artesanal, donde decenas de mujeres de los municipios de Chenaló y Panteló participan activamente en el programa Tejiendo Juntas. Ahí se trabaja con las mujeres artesanas en formación tanto técnica como humana y en ayudarles a comercializar. Las traemos a bazares, a expos, tenemos una tienda aquí en Madrid, en Coyoacán, y estamos intentando comercializar mucho más sus productos. Todo desde el punto de vista de la persona, como eje de nuestras acciones y siempre, siempre, siempre respetando la dignidad de cada uno de ellos. Pero antes hubo que romper la inercia de viejos hábitos, como el hecho de cambiar a materiales de mejor calidad, pues anteriormente las artesanas utilizaban hilos guatemaltecos que despintaban y encogían las prendas. Tenemos un banco de materiales, trabajamos de la mano con un hilo mexicano que se llama Omega. Nosotros les proporcionamos el material, que es mucho mejor calidad que el que estaban usando, no despinta, es 100% mexicano, nos da la seguridad de dónde viene, ¿no? Y ellas tienen una muchísimo... bueno, vaya, pueden trabajar mucho mejor con las cosas, las pueden vender en un mejor precio y en muchos mejores lugares, ¿no? No solamente en el mercado afuera de la iglesia, que es lo que estaban antes haciendo. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que los problemas y necesidades de las comunidades son muchos. Uno de ellos se refiere al tema de salud, donde la atención y servicios siguen siendo muy limitados. La hipertensión, la diabetes, bueno, esas son las enfermedades, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hay clínica en su comunidad, pero no hay ni doctor ni medicinas. Entonces su atención es muy, muy reducida. Vienen a la comunidad, nosotros vamos, y lo que nos encontramos es diabetes, hipertensión, hipertensión, muchos males gastrointestinales y heridas respiratorias. Es como que lo que más estamos viendo. Para el fortalecimiento de sus tareas, la Fundación León 13 cuenta con dos centros estratégicos de operación. El Centro de Desarrollo Comunitario San José, ubicado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y el Centro de Desarrollo Comunitario Los Orcones, ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Para YoInfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo.